Queridos amigos, soy Dani Daniel. Todos recordaréis que allá por los 70s yo grabé una canción hermosa, una canción que se titulaba Por el amor de una mujer. Yo fui el primero que la cantó, la compuse yo, con la ayuda de Sonny Marty. Pues bien, esa canción que fue un éxito mundial, un éxito enorme, y que ha sido grabada por muchísimos artistas. Ocho años después, un grupo francés llamado Gypsy Kings también la graban. Pero ya no era Por el amor de una mujer, su título ya había desaparecido. Ellos la han registrado, le han cambiado el título, ya no es Por el amor de una mujer, es la dona. La han registrado, como digo, y los derechos de autor, desde el año 1982 hasta el día de hoy, siguen cobrando los derechos de autor de algo que no han hecho, porque ellos no han hecho nada, la han cantado, pero no han hecho nada. Mucha gente me dice y me pregunta, Dani, ¿cómo es posible que esto haya podido suceder? Tú tienes a las GAE, la Sociedad General de Autores y Editores de España. ¿Cómo es posible que te suceda eso cuando tú tienes una publishing company, una editorial que se llama Warner Chapel? Bueno, ¿por qué? Pues porque no han hecho absolutamente nada, y como no han hecho nada, han permitido que los Gypsy Kings se queden con la canción, la SACEM, que es la Sociedad Francesa, sea la que controla los derechos de autor de esa canción, y aquí estoy. Entonces, como yo, la única manera que tengo de desahogarme es cantando, pues os voy a cantar una versión nueva de Por el amor de una mujer, canción que ha compuesto Dani y Daniel con la ayuda de Sonny Martí. A ver qué os parece. ¡Gracias!